¡Y ya llegó la sabrosura! Juan Julio César Ligorio y los internacionales, los teños del Pacífico ¡Vaya caballero! ¡Ay! Cuando mueves la cadera, cuando mueves la cintura, me dan ganas de bailar, siento mucha sabrosura Cuando mueves la cadera, cuando mueves la cintura, me dan ganas de bailar, siento mucha sabrosura Cuando metes la pierna y sacas la cadera, haces un movimiento, mi corazón se acelera Cuando metes la pierna y sacas la cadera, da una vueltecita, ¡cómo se mueve la negra! ¡Con sabor! ¡Con sabor, con sabor, mi negra! ¡Ay! Cuando mueves la cadera, cuando mueves la cintura, me dan ganas de bailar, siento mucha sabrosura Cuando mueves la cadera, cuando mueves la cintura, me dan ganas de bailar, siento mucha sabrosura Cuando metes la pierna y sacas la cadera, haces un movimiento, mi corazón se acelera Cuando metes la pierna y sacas la cadera, da una vueltecita, ¡cómo se mueve la negra! ¡Y cómo lo mueve mi negra! ¡Sabroso, sabroso! ¡Ja, ja, 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 ja! Y para que la goce, mi gran amigo, Paurino López, ¡con puro sabor! Cuando metes la pierna y sacas la cadera, haces un movimiento, mi corazón se acelera Cuando metes la pierna y sacas la cadera, damos una vueltecita, ¡ya comenzó la rechera! Y mira como la goza La familia, buscamos Magadán, en Río Grande, Oaxaca ¡Vaya pato! ¡Vaya pato! ¡Gracias!